Le digo al señor Maduro, tiene dos meses para venir a recoger a toda la escoria que nos ha enviado. Si no lo hace, se lo vamos a hacer. Daniel Enrique Salavé Rivilla sigue en carrera electoral, pese al escándalo por el denominado caso Pacuna Gates, que implica al candidato al Congreso de Somos Perú, por Lima, Martín Vizcarra. Pero él ha pedido disculpas públicas, yo le he aceptado esas disculpas, y estoy seguro que el pueblo peruano, en su gran mayoría, cuando analice detenidamente los hechos, también se las va a aceptar. Reconoce no obstante que el partido tuvo sus reparos al conocerse la vacunación de Vizcarra a espaldas del país. Es normal que haya incomunidad, sobre todo porque es algo de lo que no estábamos enterados. Pero luego de las explicaciones que ha hecho Martín Vizcarra, como te digo, y de las disculpas públicas que ha pedido hace unos días, hemos dado vuelta a la página. Pese a esta revelación, ratificó su respaldo el expresidente, aunque últimamente ya no se les ve juntos. ¿Usted le cree? Sí, yo he escuchado sus argumentos. Yo coincido con él. No me cabe ninguna duda que ellos están buscando inhabilitarlo, sacar de carrera a Martín Vizcarra, inclusive en mi caso también, buscar una inhabilitación a Daniel Salaberry, pero a todas luces sería no solamente inconstitucional, sino un golpe a la democracia. Salaberry dice confiar en que la tormenta pasará y mientras tanto se toma un respiro para jugar con las más pequeñas de sus cinco hijos. Garantizar las vacunas para toda la población durante el 2021 y aplicar un shock de inversión pública de 40 mil millones de soles para reactivar la economía están entre sus principales ejes del plan de gobierno. Pero el también expresidente del Congreso propone más. Nosotros somos radicales. Hemos dicho que no vamos a permitir que se mantengan un solo día más en el Perú aquellos extranjeros que estén acá de manera irregular o ilegal. Los vamos a expulsar y a deportar en el acto. Y le digo al señor Maduro, tiene dos meses para venir a recoger a toda la escoria que nos ha enviado. Si no lo hace, se lo vamos a enviar por miles. Con 3% aún de aprobación, según las últimas encuestas, Salaberry se muestra confiado en conseguir una numerosa bancada. Pero no hay duda de que su lista al Congreso será más bien una mochila bastante pesada con la que deberá cargar hasta el final de su campaña.